La diferencia de la etapa casco de las personas que tienen el cabello lacio a las que tienen el cabello rizado es que las personas de cabello lacio llevan esta etapa mucho más fácil y llevadera. Y para las personas que son de cabello rizado, la etapa casco es complicada. Hola que tal, yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas en este momento a mi canal. Si es que te estás dejando crecer el cabello, yo te voy a ayudar a hacerlo de la mejor forma y que no se dificulte por lo menos un poco en el proceso. También no olvides estar utilizando el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías en Instagram y en TikTok también para que así yo pueda ver y reaccionar a ellas en uno de mis próximos videos y darte a ti específicamente mis mejores consejos y recomendaciones. Yo ya tuve el cabello largo una vez y lo estoy volviendo a dejar crecer en estos momentos así que sin duda alguna tengo experiencia para ayudarte. La etapa casco para las personas de cabello rizado comienza aproximadamente a el año y medio de que iniciaste a dejar crecer tu cabello. En este momento, al igual que una persona de cabello lacio, tienes tu cabello a la altura aproximadamente de la mandíbula. Pero tus complicaciones sí son mayores. El cabello rizado por naturaleza tiene mucho volumen y en el momento que llega a la etapa casco, por la altura a la que llega el cabello, el volumen se maximiza, haciéndote ver como si tuvieras una cabezota. Durante esta etapa es muy importante estar utilizando productos que te ayuden a controlar el frizz, ya que tu cabello comenzará a experimentar con problemas para poder peinarlo y controlarlo. Y el frizz será tu principal enemigo en esta etapa porque tu cabello tendrá mucho volumen. Y digamos que es una historia sin fin, porque al tener mucho volumen en tu cabello, tendrá mucho frizz. Y al tener más frizz, tendrás más volumen también. Y por ende, será difícil de peinar y una cosa nos lleva a la otra y la otra a la otra, y terminarás con mucho frizz y mucho volumen. Aquí te tienes que apoyar de los productos que vas a estar utilizando para el cuidado de tu cabello. Y un shampoo que controle el frizz en tu cabello, sin duda alguna, es la clave de todo. Y un acondicionador de máxima hidratación es de vital importancia en este punto que estamos teniendo nuestro cabello un poco largo. Ya que el acondicionador ayudará a suavizar tu cabello y a disminuir el frizz. Y a controlar el volumen de tu cabello. Además que tus rizos tendrán una mejor forma. Y la crema para peinar cabello rizado será tu mejor aliada durante esta etapa. Ya que será la que podrá controlar el frizz una vez que tu cabello se seque y que ya tenga su forma normal, habitual y natural. Además que ayudará a hidratar aquellas partes de tu cabello donde tu sebo natural no logra cubrir aquellas hebras capilares. Y hablando del sebo natural, no debes de lavar tu cabello durante la etapa casco todos los días. Por lo menos debes dejar descansar tu cabello de uno a dos días para no lavarlo. Durante la etapa casco tu cabello estará relativamente más largo por lo que las puntas de tu cabello estarán más alejadas de la raíz. Lo que impedirá que el sebo natural de tu cabello logre cubrir hasta las puntas de tu cabello. Ya que está más lejos y por la cuestión, como siempre te lo he dicho, de los rulos, dificulta un poco el paso del sebo, la grasita, los aceites naturales que necesita tu cabello. Por lo que no lavarlo o no lavar tu cabello de uno a dos días a la semana podría ayudar y beneficiar en que por lo menos el sebo natural de tu cabello pueda cubrir la mayor parte de tu cabello o de tus rulos. También durante la etapa casco vas a querer estar tocando tu cabello, pasar los dedos sobre tu cabello o incluso algunas personas al ver que tienes tu cabello un poco más largo, que tus rulos o tus rizos se han ido formando mucho mejor para querer llegar, jalar tu cabello y hacerle como si fuera un resorte. No pases los dedos sobre tu cabello ni tampoco dejes que alguien lo toque y mucho menos que jalen tus rulos. Al pasar los dedos sobre tu cabello provocas estática, lo que termina resultando en frizz. Además que al tener las manos llenas de suciedad, esa suciedad te la llevarás a tu cabello. Y el estar jalando o tocando también tu cabello constantemente puede provocarte más volumen. Y si te están jalando los rulos en tu cabello o si estás pasando constantemente los dedos sobre tu cabello, podrías perder la forma natural de tus rulos. Aléjate también de productos que contengan sulfatos y busca opciones más limpias y orgánicas que no sequen tanto tu cabello. Que sí logren limpiarlo a profundidad pero sin secar la hebra capilar. Porque el cabello rizado, si está muy seco, se notará muchísimo en esta etapa casco. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Y es que sin duda alguna durante la etapa casco es cuando vamos a empezar a notar todos aquellos beneficios de los cuidados previos que le hicimos a nuestro cabello. Porque si tuviste un buen cuidado antes de que tuvieras tu cabello largo o antes de estar en la etapa casco. Digamos que si desde el principio, desde el día uno que decidiste tener tu cabello largo y que iniciaste a dejarlo crecer. Si empezaste a tener ciertos cuidados como te lo he recomendado en este canal. Vas a ver que la etapa casco en estos momentos, los problemas para ti no van a existir. O por lo menos van a ser mucho menores o fáciles de controlar. Como te das cuenta, la etapa casco no es lo mismo que vive una persona de cabello lacio. Porque mientras que para una persona de cabello lacio, la etapa casco es más sencilla, más llevadera, más feliz incluso. Porque es el inicio del cabello largo y comienzan a ver el cabello largo y lo disfrutan también ya su cabello prácticamente. Para una persona de cabello rizado son momentos de estrés, de preocupación, de mayores cuidados y en algunos casos de preguntas y dudas. Si quieren seguir con el proceso de crecimiento o si quieren cortarlo. Así que mi muchachón, si eres de cabello rizado y estás en la etapa casco. Ya sabes lo que puedes hacer para ayudarte y beneficiarte a seguir dejando crecer tu cabello un poco más. Ya sabes muchachón que en Instagram y en TikTok te doy más consejos que sin duda alguna te van a ayudar a tener tu cabello largo. A saber qué productos estoy utilizando, cuáles productos te recomiendo dependiendo tu tipo de cabello. Así que sígueme en este momento en Instagram y en TikTok. Y no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón en Instagram, en TikTok, en tus publicaciones, en tus fotografías y en tus videos. Para que de esta forma yo pueda ver y en uno de mis próximos videos pueda reaccionar a tu cabello y darte mis mejores consejos y recomendaciones. No olvides suscribirte porque este es el canal indicado del cuidado del cabello. No importa si lo tienes corto o lo tienes largo. Todos los hombres queremos cuidar nuestro cabello para poder mantenerlo en nuestra cabeza por más tiempo y no quedarnos calvos. Dale like a este video para saber que te gustan los videos donde te hablo cómo tener el cabello rizado largo. Las diferentes etapas y cuidados que debes de tener. Así que dale like en este momento. Y déjame acá abajo en los comentarios en qué etapa del cabello largo te encuentras ahorita y si eres de cabello lacio, rizado u ondulado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!